Una voz, tu voz esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Me sigue abusando así Robándote mi explicación Me está aquí abriendo tu cara, la cara, la luz Y yo sé que tal vez Por ti, por ti, por ti Y yo sé que tal vez La vida se responde Y yo sé que tal vez Te mando una promesa Y yo sé que tal vez